Hola, hola, ¿qué tal chicos? Acá el Profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Bienvenidos al Noticiero del Profe, tu noticiero del Jailbreak. El viernes pasado, por semana consecutiva número 21, hice esta transmisión en vivo donde yo respondo semanalmente a todas las preguntas que tú tienes relacionadas con el Jailbreak y también ahondamos en temas de actualidad de esa semana. De hecho, profundizamos más en el podcast también Semana 21 junto con Miguelo de Ángel JB y Setup que muestra realmente unos acabados increíbles que tú puedes hacer con tu dispositivo con Jailbreak así que no te vayas a perder esa charla y también les voy a dejar este enlace del sorteo de Better Alarm este tuit que viene a humillar lo que es la alarma y el temporizador que Apple no ha innovado durante los últimos 7 años y también puedes obtener una de las licencias gratuitas de Windows 10 Profesional para tu computador este tutorial también te lo dejo allí en la descripción y también se realizó este video de parte de Luis de Charlatan donde muestra la información actualizada para realizar un Hacking Touch en este año eso quiere decir instalar macOS en un computador que viene originalmente con Windows y más detalles de esto estuvimos profundizándolos con los valores las piezas que necesitan y las preguntas que ustedes hacían en esta segunda transmisión que se realizó en el canal de John Iphone la primera fue en la de Charlatan esos dos enlaces te los voy a dejar en la descripción como tú lo ves es un podcast grupal el que se tiene allí respondiendo obviamente a todas tus preguntas y les voy a dejar un tuit en particular que es de parte de uno de los integrantes de este chat que es Bostec el cual estuvo preguntando allí a la comunidad de qué les gustaría que habláramos en el siguiente episodio así que no se lo vayan a perder todas las sugerencias son bienvenidas respecto a aquello así que ahora comenzemos Mosec 2020 yo les dije que lo que hemos visto hasta ahora es simplemente la punta del iceberg esta conferencia de seguridad de dispositivos móviles que se desarrolló el pasado 24 de julio allá en Shanghai ha revelado un montón de cosas entre ellas el jailbreak que estuvo mostrando Pangu para iOS 14 todos los dispositivos compatibles y la fecha de liberación te la voy a dejar en ese video y otro video que te voy a dejar ahí también en el enlace es respecto a la información de este exploit al Zeprom este lugar que Apple ha guardado durante años desde que salió el iPhone 5S con el Touch ID hasta que apareció el Face ID para estar protegiendo toda nuestra información personal nuestras contraseñas este exploit prácticamente permite burlar todo aquello pero no es tan malo como nosotros pensábamos sino que Pangu ha hecho una movida increíble ante lo que Apple ha querido tapar para el jailbreak de iOS 14 ya vamos a ir con ese detalle y también nos estuvieron mostrando los dispositivos que son compatibles con este exploit de Pangu a la Zep porque no todos los que soporta CheckRain son compatibles con este exploit del Zeprom y de hecho en este video también nos muestran una versión privada de CheckRain la 01022 donde nos dan todos los detalles respecto a esta movida de hecho Luca Todesco ya adelantó algo en su cuenta de Twitter donde nos mostró la llave maestra del trabajo que él está realizando en la cual Apple simplemente no lo puede creer pero el dicho dice que el que ríe último ríe mejor y hasta hoy día el que ha reído último y el que ha reído mejor es Apple ya vas a ver por qué y todo nace a raíz de este documento privado que se estuvo filtrando este enlace allí en Twitter en los cuales nos muestran una presentación la que realizó el equipo de Pangu en todo lo que es el Mosec ustedes recordarán estas fotografías donde se puede ver acá el título Agenda, Zep Hardware, Zep Boot bueno, este evento no se grabó tampoco se transmitió en vivo y ahora recién tuvimos acceso a lo que es este PDF que te voy a dejar allí en la descripción y lo tenemos ya disponible nos muestran acá el título de hecho acá está todo lo que es Agenda, el Zep Hardware, el Zep Boot y acá nos muestran gran parte de las movidas que ha realizado este equipo para estar burlándolas del trabajo que ha hecho Apple ahora últimamente y a continuación te voy a mostrar algunas diapositivas que he sacado de esta presentación que han llamado mi atención una de ellas es que confirma efectivamente que vamos a través de la Zep con este exploit estar leyendo y escribiendo todo en la memoria es decir acceso libre a lo que es la información privada de cada usuario y también nos muestran acá los dispositivos que efectivamente son compatibles con mucha atención porque el A8, A9 y A10 si funciona todo lo que es este exploit a la Zep eso quiere decir que el iPhone 6, 6S, SE primera generación y el 7 y también estos en sus versiones Plus son compatibles con este exploit en cambio el A7, el 5S y los A11 eso habla del 8, 8 Plus y el iPhone X el iPhone X no son compatibles con esta vulnerabilidad y créeme que te van a dar ganas de ser vulnerable porque lo que hizo Apple es francamente increíble luego en esta presentación también nos muestran de que uno puede estar cargando efectivamente una Zep arbitraria cambiando la que yo quiera para estar realizando ese anhelado proceso del downgrade de bajar de versión de iOS pero ya desde esta diapositiva en adelante estuvieron mostrando lo que son los Panics Zep eso quiere decir el Kernel Panic el instante en el cual tu dispositivo puede quedar literalmente como un ladrillo perdiendo toda tu información y es eso lo que estuvo mostrando el equipo de Pango en esta presentación de hecho una de las diapositivas era un demo no tenemos acceso a este video lamentablemente si lo llegan a encontrar yo se los voy a enseñar de hecho debe ser muy interesante pero obviamente lo que están enseñando ahí es lo que está en ese PDF que yo les voy a mostrar a continuación hace unos días atrás cuando nos mostraron iOS 14 en ese pasado 22 de junio también estábamos atentos a qué iba a pasar con el Jailbreak de por vida si es que efectivamente CheckRain iba a ser compatible y en este video nos muestran todo lo que es CheckRain con Cydia ya funcionando en este último iOS al punto de que también tenemos los tweaks funcionando en todo lo que es este nuevo sistema operativo y además Sauri que estuvo actualizando lo que es Cydia Substrate ayudando todo el mundo aliándose con este Jailbreak tras lo que realizó Apple y qué es lo que estuvieron realizando ellos fíjate nada más porque dentro de las diapositivas ellos obviamente dan los créditos a Axiomex que fue el que liberó el exploit del CheckMate del jaque mate el que luego ocupó el equipo de CheckRain para estar liberando todo lo que es el Jailbreak y una de las preguntas que se hacían allí acaso CheckRain va a ser un Jailbreak Lifetime de por vida está por verse y también mostraban acá de Apple Tries esto es el pasado de intentar intentó detener el Jailbreak de CheckRain en iOS 14 pero este verbo pasado de intentó no quiere decir de que estuvo parchando CheckMate porque sabemos que este exploit es imparchable pero algo hizo Apple de que está riendo en este instante y de hecho nos va a preocupar lo que vamos a ver a continuación porque cuando lanzan este nuevo sistema operativo iOS 14 estuvieron implementando varias capas de seguridad para estar bloqueando lo que es el proceso inicial de CheckRain cuál es ese proceso ustedes saben que para estar realizando todo este Jailbreak llega un momento en el cual hay que poner el dispositivo en modo DFU y después de ello estarlo encendiendo con todo lo que es este Jailbreak y cuando el dispositivo arranca cuando enciende si es que enciende en estado de Jailbreak con el Jailbreak ya realizado es lo que Apple ahora implementó en estas capas de seguridad detectar si es que está subiendo con el Jailbreak o no y de hecho si llega a subir el dispositivo con el Jailbreak hecho en iOS 14 prácticamente vas a estar cayendo de lo que muestra esta imagen en el Kernel Panic donde deja tu dispositivo como un ladrillo no puedes estar reviviéndolo perdiste toda tu información si es que no tenías un respaldo toca estar restaurando formateándolo todo obviamente de hecho muestra acá la imagen dice panic we are hanging here es decir que nos vamos a quedar aquí no hay nada más que estar realizando entonces estamos en la siguiente encrucijada entre la espada y la pared hay que tomar esta decisión o me quedo con el código de bloqueo o hago el Jailbreak de CheckRain no podemos tener los dos al mismo tiempo es decir que si tengo el Jailbreak de CheckRain tengo que estarlo haciendo sin el código y si quiero tener el código no puedo tener el Jailbreak de CheckRain porque lo que parecía al inicio una debilidad de que tu dispositivo fuera compatible con este exploit que estaba en riesgo tu información te va a estar ayudando esto a realizar el Jailbreak es decir que si tú tienes hoy día un dispositivo que es compatible con iOS 14 es decir desde el iPhone 6S y ese primera generación hacia arriba puedes tener libremente lo que es este Jailbreak de CheckRain porque esta capa de seguridad que Apple implementó en iOS 14 con este exploit podemos eliminar esa capa y realizar el Jailbreak con toda tranquilidad estar booteando arrancando y en modo DFU y no va a detectar de que estoy en estado de Jailbreak así que esos dispositivos que ustedes ven acá los iPad y los iPod los iPhone que tienen procesador a 9 y a 10 lo van a poder estar disfrutando con toda tranquilidad ellos si van a poder tener el código activado y también lo que es el Jailbreak de CheckRain por otra parte los que no tienen tan buenas noticias son los dispositivos A11 el iPhone 8 8 Plus el X el X que ustedes ven allí no van a poder tener el código activado hasta ahora para realizar el Jailbreak en iOS 14 son ellos los que van a tener que tomar esa decisión porque la única forma de estar anulando esta capa de seguridad en iOS 14 es estar desactivando todo lo que es el código de bloqueo pero si lo quiero tener activo no puedo tener CheckRain y de hecho si lo llego a activar voy a caer en todo lo que es en ese ladrillo en el Kernel Panic donde simplemente ya no puedo estar realizando allí nada entonces uno se empieza a preguntar ¿será que nos ganaron? ¿será que Apple la hizo otra vez? Bueno todavía no he lanzado iOS 14 en su fase final y durante todo este tiempo no se ha liberado porque el equipo de CheckRain está haciendo todo lo posible para estar anulando esa capa de seguridad para el iPhone 8 y para el iPhone 10 en realidad para todos los dispositivos a 11 así que parte de ese trabajo ya ha comenzado a realizarse con Little Lilo que es integrante de este equipo de CheckRain que estuvo compartiendo todo lo que es ya este exploit del Blackbird de este pájaro negro que ya les voy a hablar más detalles de este exploit porque se han hecho cosas increíbles también con él y eso estuvo mostrando también Jamie Bishop que es colaborador de este equipo de CheckRain donde nos mostraban que a través de Pongo OS ahí haciendo cambios en bajo nivel cuando está booteando el dispositivo están haciendo todo lo posible para estar eliminando esa capa de seguridad que Apple implementó en iOS 14 y lo mismo estuvo compartiendo Luca Todesco el líder de CheckRain y él lo mostró en esta captura donde vemos el Blackbird así que queda simplemente seguir esperando y ver quién gana vamos a ver quién rea último y quién rea mejor esperemos que lo haga el equipo del Jail así que todo esto que se habló de que la meta era proteger nuestra información o estar bajando de versión de iOS eso queda ahora a segundo plano lo que liberó Pangu realmente nos viene a ayudar a todos para estar realizando el Jailbreak en iOS 14 así que todo lo que implementó Apple con esta capa de seguridad el equipo de CheckRain lo está ocupando para que todos los dispositivos sean compatibles con este Jailbreak y realmente se cumpla de que sea de por vida y lo disfrutemos todos al final ahora tampoco hay que pensar de que nos vamos a quedar sin ningún tipo de Jailbreak estamos hablando solo de CheckRain con Uncover podría realizarse así que no hay ningún problema pero enfocamos todo esto al Jailbreak de CheckRain porque es lo más cercano lo más latente lo más palpable que tenemos en este segundo con Uncover quizás hasta cuándo tendríamos que esperar 14.1 14.2 y la duda que surge ahora es por qué hace todo esto Apple yo no creo que lo haga por el Jailbreak yo creo que también se enfoca prácticamente en lo que es el Bypass de iCloud para estarle poniendo tropiezos allí pero sabemos que si el equipo de CheckRain logra hacer el Jailbreak el Bypass de iCloud se va a seguir haciendo en iOS 14 así que es una batalla perdida la que tiene Apple siempre y cuando el equipo de CheckRain logre lo que todos queremos y es tener ese Jailbreak ya asegurado en todos los dispositivos que son compatibles con el exploit del CheckMate es decir desde el iPhone 10 hacia abajo y ahora tienes que calificar este video con un me gusta o un no me gusta dejando ahí algún comentario ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el Jailbreak tutoriales reviews en este canal y también semana a semana hay sorteos en mi cuenta de Twitter que no te puedes estar perdiendo todos esos enlaces te los voy a dejar allí en la descripción así que sería todo eso por esta ocasión ahora se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile nos vemos mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.